Bienvenidos a Parma Esto sí que parece más ciudad, la verdad es que estoy un poco perdido, no tengo ni idea de dónde ir ahora Creo que el centro no debería estar muy lejos de aquí, pero voy a buscar, voy a preguntar a alguien a ver qué me dicen Listo, ya me explicaron, me dijeron que son sólo 5 o 10 minutos caminando, así que para allá voy Otra cosa es que me la paso diciendo, Módena es una ciudad de bicicleta, Boloña es una ciudad de bicicleta Y creo que en realidad todas las ciudades de esta región son ciudades de bicicleta porque aquí las bicicletas están por todas partes una vez más Así que sigamos Estoy cruzando ahora el Ponte Verdi, que pasa sobre el río Parma, el cual le da el nombre a la ciudad Y enfrente mío tengo los jardines ducales que son los que voy a visitar ahora Oigan, el parque este está bien bonito, vale la pena darse una paseadita por aquí Yo lo voy a hacer antes de irme hacia el centro porque esto estaba del lado opuesto, pero provoca quedar su tumba un rato aquí así, descansando Ah, qué sabroso Ah, hoy he tenido un largo viaje, me paré muy temprano Ya pedí mi mapa en la oficina de información turística, me causó mucha gracia porque el que me atendía hablaba con un acento así un poco extraño Le pregunté si era francés y me dijo que no, que los parmesanos de Parma tienen ese acento así A mí me sonaba como que era francés, pero no, muy gracioso Bueno, era la primera persona con la que hablo aquí prácticamente Pero a ver si me encuentro con alguien más para poderme seguir burlando Este que está detrás mío es el Palacio del Gobernador, no tengo ningún dato especial para darles Pero lo que sí les puedo decir es que tiene un reloj que está muy interesante, es un reloj solar No llego a entenderlo, pero está muy bonito para la foto y bueno, si se quieren sentar a intentar ver cómo se lee Pueden pasar un buen rato porque yo no lo logro descifrar Esto de aquí es la Piazza del Duomo que contiene la catedral y justo allá está el batisterio Al que creo que no voy a entrar porque me parece que está un poco cara la entrada y creo que me voy a fastidiar adentro Más que todo parece que tiene una colección de esculturas, no sé si algunas pinturas Pero con verlo por fuera me basta, la verdad es que está muy bonito Fue construido en el siglo XII, igual que la catedral Está hecho con mármol rosado que cambia de tonalidad según como le dé el sol Si ustedes quieren lo pueden visitar, yo me lo voy a sentar Solo con entrar la catedral de Parma ya impresiona, lo único es que también uno se da cuenta apenas entra Que faltan bancos donde sentarse, solo hay unas sillas que están todas un poco ya hacia atrás Están recogidas, supongo que las sacarán cuando haya misa Sin embargo la catedral no deja de ser espectacular, tiene unos frescos Pero es que no queda un espacio en la pared libre, el único que está libre de frescos son las columnas Todo lo demás está lleno de frescos impactantes, de verdad muy hermosa Creo que no hay una catedral en Italia que sea fea, es imposible encontrarla Acabo de bajar a la cripta de la catedral que dice que no se puede bajar a menos que uno quiera besar Yo recé, así que es válido Yo era el único allá abajo y no deja de estar menos impresionante que el resto de la catedral Hay unas columnas, yo no sé de arquitectura, pero con unas formas abuvedadas No sé cómo se llame, que están impactantes de verdad La catedral de Parma, mis elogios al constructor, a los constructores A los escultores, a los pintores, a todos porque está preciosísima Les voy a contar, me dio muchísima curiosidad y me metí en el batisterio Así como el turista tonto, el que no quiera la cosa, pasé detrás de un señor Para mirarlo simplemente como es por dentro, enseguida alguien me reclamó que no había pagado la entrada Me dijeron que tenía que comprar el billete allá atrás en la gift shop Les puedo decir que el batisterio es así como se ve por fuera, una gran construcción alta En el medio tiene una cúpula y hay unos frescos de temas religiosos Hice un video piratita Está bien, si tienen muchas ganas de verlo, mírenlo Pero nada comparado con la catedral por dentro La catedral sí que es que no se la tienen que perder por nada Pero el batisterio se lo pueden saltar De verdad son 6 euros o 8 euros si pagan la entrada completa Que se los pueden ahorrar y pueden mirar la foto en internet Tampoco hay mucho que hacer Estos señores detrás mío estaban poniendo los famosos San Petrini Que a las mujeres tanto les cuesta caminar sobre ellas con zapatos de tacón Y que tan irregulares que son Pero bueno, le dan a cualquier centro histórico un toque hermosísimo Pero son complicadísimos de poner y llevan bastante tiempo Encontré el nombre de un lugar o de un parking que tiene un nombre muy sucio Este de aquí Quería visitar la iglesia San Juan Evangelista Pero está cerrada y en vez me conseguí una puerta abierta Y me dijeron que podía pasar a visitar esta abadía La admisión es libre, solo se paga si uno quiere dejar alguna colaboración No es tan una cosa que diga que bruto, que bárbaro Pero está bien Tiene lo poco que queda de unos frescos Y no hay mucho más que ver Acabo de pasar una heladería Que tenía una cola inmensa Esperé que bajara y fui por mi helado Debe ser buenísimo porque no hay otra explicación para que haya tanta gente Es este Tiene tres sabores Me costó 2,70€ me parece Lo pedí con pistacho Una que es especialidad de la casa Que es como un chocolate blanco Y lo otro no estoy seguro si son frambuesas Pero lo prepararon muy bien así delicadamente Y se esmeraron por ponerle bastante helado Así que vamos a probarlo Está buenísimo Voy a apagar la cámara porque se me está chofeando La heladería se llama Emilia Cremería Y está buenísimo La verdad quería hacer video comiéndomelo Pero es que le pusieron tanto, tanto helado Que tuve que empezar a comérmelo enseguida Miren como se le está chofeando todo Tengo las manos todas sucias Lo estoy disfrutando mucho La heladería Buenísima Y se esmeran en prepararlo y en servirlo Ya sé que he mencionado las bicicletas un millón de veces Pero solamente quería agregar algo Y es que aquí son unos expertos manejando la bicicleta Con las manos ocupadas Los ves fumándose un cigarrillo Mandando mensajes de texto O usando Whatsapp Y además que la mayoría de la gente va muy bien vestida Incluso para ir en bicicleta Los ves con el traje Las mujeres con unos vestidos Que parece que hubiesen salido de una tienda de diseñador Un poco diferente a lo que estoy acostumbrado a ver Normalmente uno ve a la gente manejando bicicleta Lo más deportiva posible Pero aquí no Aquí es todo con estilacho Estoy ahora en el Parque de la Paz O Parque del Apache Detrás mío aquel de allá Es el Palacio de la Pelota Que alberga la sede de una biblioteca Que acabo de visitar Me dejaron Aunque solo está permitido en la mañana Es preciosa También el teatro El que no pude entrar porque ya está cerrado Junto con el Museo de Arqueología Y también está la Galería Nacional Y luego esta calle que sigue derecho Y ya va hasta el Batisterio Y la Catedral Que las visité esta mañana Llegó el momento de despedirme de Parma Me regreso a Boloña ahora en tren Me gustó mucho Parma Contraria a lo que yo pensaba Me sorprendió gratamente El centro histórico es lo suficientemente pequeño Como para visitarlo en un par de horas Y ya luego encontrarse repitiendo las mismas calles Así que no sé si volveré pronto Pero me llevo buenos recuerdos de aquí Y eso es todo por hoy Chao Parma Hehehe ¡Nosentraí farfalon y amoroso! ¡Nostera! ¡Nosentra! 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 ¡Girano! ¡Delle belle turban ¡Due reposo! ¡Gracias!